La Comunidad de la Comunidad de la República El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte Elementos de la Policía Federal Candearon Sin orden judicial de por medio Las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte Se tocan la cerradura, rompen los vidrios Se dieron martillazos y marazos Y no pudieron abrirla Se van por la puerta de atrás Violentan dos puertas Destruyen chapas, puertas Entran al centro Hay un registro de todos los rincones No tenemos de pegar Es una acción totalmente ilegal Una acción brutal Llena de violencia Y en el clima ese en que estamos preparando La llegada de la caravana Así nos tienen unos cuantos, mira Así tienen en mi país unos cuantos Nos quieren acabar con el miedo Pero no nos van a ganar Somos más los que queremos un mejor país Nadie nos va a ganar Infunde esa imagen Que reaccionen las conciencias de la gente Que no se queden callados Que hacen la voz O nos van a hundir cada día más Basta 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 Estamos hartos Estamos hartos No nomás de la delincuencia Sino de corruptos De corruptos Pueste lo que cueste Voy a leer lo que redactamos También Y espero que hayamos captado El ánimo, el espíritu De las propuestas que se hicieron ¿Se oye bien allá? Bueno El texto se llama Defensa de la suave patria Declaración de Zacatecas Que los cientos de mujeres y hombres mexicanos Que conformamos esta columna humana Somos ciudadanos de paz Y enemigos de la violencia Aun cuando muchos de nosotros Somos víctimas de la misma Y cargamos el peso del dolor Por nuestros seres queridos asesinados Secuestrados O desaparecidos No entendemos Que puede buscar la policía federal Preventiva En las oficinas Donde laboran Heroicos defensores De los derechos humanos De Ciudad Juárez Pero queremos manifestar Que es el objetivo Es amedrentarnos Se equivocan Pues si hemos salido a recorrer el país Y mostrar públicamente Nuestro dolor e indignación Es justamente Porque superamos el miedo Y la impotencia Y ni el crimen Ni la represión Nos harán retroceder A la misma hora En que Julián LeBarón Y un servidor En la Plaza del Carmen Frente al Teatro de la Paz En San Luis Potosí Invitaban a aquellos Que manifiestan Su legítima indignación Con insultos A cambiar el corazón De la clase política Con la fuerza del amor Y no del odio La policía federal En Ciudad Juárez Con la máxima autoridad Desde la presidencia De la república Forzaba las puertas Rompía candados Vandalizaba la oficina Extraía información De las computadoras Y robaba documentos De archivos Nos preguntamos ¿Qué busca Felipe Calderón En el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte El expediente Del dolor Y la injusticia Las pruebas irrefutables De su incapacidad Para garantizar La paz Y la legalidad Y esta provocación A todas luces Fuera de la ley No nos hará perder El rumbo Que nuestro Dolor No lo vamos a convertir Nunca en odio Sino en lo que estamos haciendo Con el consuelo Que es Unir las soledades Estar con las soledades De todos Lo vamos a convertir En el amor La justicia La paz Y la dignidad Que nos han adelantado Muchas gracias Zacatecas Mira México Y va Este es un mensaje Para los integrantes De la caravana Para que se mantengan En la plaza de armas Así hagan de gerar Los conflictos Que nos han adelantado Así hagan de gerar Los conflictos Que nos han adelantado Y 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 que nos han adelantado Te grito que hagas conciencia porque hoy no te ha pasado, pero quiero que voltees a tu alrededor y que pienses y que escuches el dolor del grito, que me devuelvan a mi hijo, que me devuelvan a mi padre, que me devuelvan a mis hermanos. Porque si no lloras hoy, Durango, si no te vas a la casa con una nueva conciencia de que mañana no puedes ser igual que hoy, de que mañana tú no puedes vivir igual que viviste hoy, mañana tú te llevas la responsabilidad de construir un mejor Durango. Porque si no haces conciencia hoy, mañana Durango será una patria abandonada, será una patria que estará regada con la sangre de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Y quiero decirle al señor presidente de la república, que él dijo, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar tres hijos, destrozó mi vida, destrozó todo, sus ilusiones. Los muchachos iban al noveno semestre de feca aquí. Luis Fernando era licenciado en Derecho, mi hijo, y estaba trabajando ya en un banco. Era mi ilusión, mi alegría. Era todo para mí y me dejó sin nada. Él, como dijo la compañera, él tiene quien cuide sus hijos. Y los de nosotros, los sacaron, los acrimillaron sin tener razón, porque eran niños estudiantes. Era un niño que tenía ya familia y estaba casado y dejó hijos. Gracias por estar con nosotros, señor. Gracias porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta, gracias porque voy con mis hijos y les voy a decir algo. Hugo, Miguel, Luis, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente para ustedes. Gracias y queremos que se haga justicia. Y creo que todos nos preguntamos, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Creo que es tiempo de que nos empiésemos a hacer otra pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? 112 millones de mexicanos, ¿dónde estamos? Esa es la pregunta que necesitamos preguntarnos. ¿Están dispuestos a cumplir ese pacto? Tenemos que, en este pacto ciudadano, acuerbarnos como ahorita, darnos el consuelo, mantenernos unidos, y ir a golcón, ir, si es necesario, a la desobediencia civil, hasta transformar la ciencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.